Ya casi es diciembre y eso quiere decir que ya vas a recibir tu aguinaldo. Si como cada año no sabes cuánto te toca ni cómo calcularlo, en este video te lo decimos paso a paso. El aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho todas y todos los trabajadores en México por ley. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todas las personas trabajadoras deben recibirlo y no hay excusa para no pagarlo. No, ni siquiera que la empresa esté en quiebra. De esta manera, el aguinaldo debe ser pagado a más tardar el 20 de diciembre de cada año a todas las personas trabajadoras que presten sus servicios a una empresa o a un empleador. Y el monto mínimo debe ser el equivalente a 15 días de salario siempre y cuando ya hayas cumplido un año en ese trabajo. En caso contrario, es decir, si tienes menos de un año, te corresponderá una parte proporcional. Hasta aquí todo suena bastante bien, pero ¿cómo te puedes asegurar de que lo que te están pagando como aguinaldo es realmente lo que te corresponde? Es decir, ¿cómo puedes calcular tu aguinaldo? Bueno, para empezar, debes saber que el monto que te corresponde como aguinaldo depende de diferentes cosas que tienes que saber antes de empezar a hacer este cálculo. En primer lugar, debes saber si tu salario es fijo o variable. Es decir, si cambia dependiendo del tiempo o las actividades que desempeñas. Además, debes estar muy consciente del tiempo que llevas trabajando para esta empresa o persona, sobre todo si es menos de un año. Y por último, debes conocer el monto de tu salario diario promedio, que es muy sencillo de obtener. Simplemente tienes que dividir tu salario mensual entre 30. Ahora, exactamente, ¿cómo puedes calcular tu aguinaldo? Vamos a ir paso a paso, así que ve por un papel, una libreta o algún lugar en donde puedas anotar y síguenos en este tutorial. Para el primer ejemplo de este video, supongamos que tienes ya un año o más de un año trabajando para esta empresa o persona y que tu salario es fijo. Es decir, que mes con mes te pagan el mismo monto. Para calcular tu aguinaldo en este caso, lo que tienes que hacer es primero calcular tu salario promedio diario. En este ejemplo, digamos que ganas 8 mil pesos al mes. Esta cantidad debes dividirla entre 30, lo que te va a dar un total de 266 pesos con 67 centavos. Ahora que tienes tu salario diario, vas a multiplicar este monto por los días de aguinaldo estipulados por la ley, que son 15. Al hacer este cálculo, obtenemos un total de 4 mil pesos. Recuerda que por ley, al menos, deberías recibir estos 4 mil pesos, suponiendo que ganas 8 mil pesos mensuales. Pero hay algunas empresas y personas que deciden pagar un poco más de estos 15 días de ley. Así que asegúrate de preguntar cuánto te van a dar como aguinaldo, sobre cuántos días van a calcular el aguinaldo de este año. Pero mínimo, mínimo, en este ejemplo deberías recibir 4 mil pesos. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es para una persona que todavía no cumple un año en su trabajo. Es decir, que tiene solamente algunos meses trabajando ahí. Para este ejemplo, vamos a decir que llevas dos meses en el trabajo. Lo que tienes que hacer es primero el mismo cálculo anterior para obtener el aguinaldo que te correspondería en el caso de haber trabajado un año completo. Recordemos que para el ejemplo anterior, este era de 4 mil pesos. Pero, como apenas llevas dos meses en este trabajo, vamos a dividir este monto entre 365 para conocer el monto diario de aguinaldo. Este monto es de 10 pesos con 95 centavos. Una vez que lo obtenemos, multiplicamos este monto por los 60 días que has trabajado y obtenemos el resultado, que son 657 pesos. Este es el monto que te tocaría como aguinaldo. Como ves, es un cálculo relativamente sencillo, pero si no quieres hacer todos estos pasos, te tengo una buena noticia, porque en Serendipia.digital tenemos una calculadora de aguinaldo, que es la que estás viendo en tu pantalla. Aquí puedes poner los datos de tu trabajo, el tiempo que llevas, el salario que tienes, y te va a calcular el monto que te corresponde automáticamente. Así que si la quieres utilizar, te estamos dejando el enlace en la descripción del video. Por último, recuerda que estos 15 días son solamente para trabajadores de empresas privadas. En el caso de servidores públicos, de funcionarios del gobierno, este número de días es un poco diferente. Si quieres que hagamos un video sobre esto, por favor cuéntanos en los comentarios, porque lo podemos hacer. Y la verdad, creo que te va a interesar bastante saber cuánto gana de aguinaldo, por ejemplo, el presidente de la república, o los consejeros del INE, o el secretario de gobernación, o algún otro funcionario. Y también, por favor, cuéntanos en los comentarios si quieres ver otro video en el que te digamos cómo denunciar a una empresa o persona que no te paga el aguinaldo. Cuéntanos si eso es algo que te interesaría. Pero por lo pronto, con esto llegamos al final del video. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, déjanos un billetito o una bolsita con dinero en los comentarios para saber que viste el video completo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Ya vas a res... La entretiene.